El río Magdalena Me veo la orilla contigo Es que te quiero Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma Es que te quiero Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma El amor es siempre bonito Nunca se le puede quitar Ay Maruja dame un besito Para poderme consolar El amor es siempre bonito Nunca se le puede quitar Ay Maruja dame un besito Para poderme consolar Maruja, Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma Ay mira Marujita de mi corazón Eres mi cariño y eres mi emoción Maruja, Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma Ay mira Maruja, Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma Maruja del alma Maruja del alma Por tus amores yo pierdo la calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!